Nosotros estamos como estudio abocados a muchas denuncias que han llegado de gente que se ha comunicado con nosotros que ha sufrido una estafa, un perjuicio económico en su patrimonio a partir de la incorporación a esta plataforma virtual. Algunos de los damnificados ni siquiera sabían cómo se empleaba esta plataforma y eran terceros los que intervenían en colocar la plataforma, crearle los usuarios, las cuentas y bueno, lamentablemente estamos en presencia de una estafa de magnitudes inimaginables. No sólo por la cantidad de víctimas sino también el perjuicio económico que ha ocasionado y más allá de eso también la cantidad de cientos de familias que han quedado afectadas porque hay gente que ha empleado en esa inversión no solamente sus ahorros sino que habían recurrido a tomar préstamos de entidades financieras reguladas para ponerlas dentro de esta plataforma. Son muchos los casos que tenemos, nosotros lo que hemos hecho es acompañar a la víctima, enseñarle cómo hacer una denuncia ya sea por medio de la policía o por medio del sistema de denuncias web que tiene el Ministerio Público Fiscal lo cual ha sido recepcionado, digamos, dentro de los grupos porque los estafados, las víctimas han formado grupos de WhatsApp, de Telegram y ahí se compartían la información respecto de cómo hacer la denuncia. Tenemos entendido que hay alrededor hoy de 200 denuncias ingresadas por la plataforma virtual del Ministerio Público Fiscal. Nosotros específicamente tenemos 30 casos, la mayoría de las víctimas de estos casos que nosotros nos vamos a constituir, algunos ya nos hemos constituido formalmente como querellantes, son de aquí de la ciudad de La Banda y de Capital, pero no es el único lugar en donde ha habido afectados, ha habido afectados en todo el interior de la provincia y también en otras provincias vecinas como La Rioja, La Pampa, también hay casos de Buenos Aires y Neuquén que se han comunicado con nosotros y Córdoba, pero lo llamativo de todo esto es que todas esas personas afectadas en otras jurisdicciones han sido referenciadas por personas de Santiago del Ester. Doctora, hablar de un monto es imposible, estamos hablando de millones y millones de pesos por lo menos. Millones, la verdad que es inimaginable, no podemos decir hoy cuánto es el perjuicio, tenemos víctimas que han sufrido un perjuicio por sumas de 600 mil pesos a víctimas que han sufrido el perjuicio de sumas de 4 millones 500 mil pesos, 5 millones de pesos. Gracias.